Con ustedes, Tita. Yo quiero un hombre, no un muñeco de vidriera, me desespera. ¿Es un hombre casado? Todos los hombres buenos son casados. Pero qué bachache, paciencia y aguantar, porque si no lo encuentro yo prefiero reventar. ¿Cómo supiste? Que me gustabas. Que te encantaba. Se dice de mí. Se dice que soy fiera que encamino a lo malejo, que soy chueca y que me muevo con un aire, compadrón. Que parezco, le llamo, mi nariz es puntiaguda, la vidura no le ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. La señorita Tita Merelo. No dirán que me engrupé porque modesta siempre fui. Yo soy así.